Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo juego, Day Always Run. Ellos siempre corren. Este juego, ¿en qué consiste? Porque tiene muy buena pinta, de verdad. Somos Aidan, un mutante armado con tres brazos que caza las recompensas más peligrosas de la galaxia. Captura, taja y destruye enemigos en este excitante plataformas 2D con un estilo de western espacial. Tiene muy buena pinta, está desarrollado y editado por Alabar Premium. Sale hoy 20 de octubre de 2021 y tiene una pinta bestial, como bien os digo. Pero no está en español, es lo único malo. Se puede manejar con el mando, es bastante rápido, es frenético, tiene un aspecto visual impecable, tiene un arte bastante chulo y es muy original en el combate y en todo lo demás. Así que no me voy a entretener y vamos a empezar. Estabais oyendo la musiquita anteriormente y ahora ya pues estáis viendo el juego, que veis una interfaz negra, básicamente, y unos pocos idiomas, ¿vale? Pues es que esto es así, no podemos ponerlo en español porque no está, pero vamos a ponerlo en inglés. Oye, de lo malo, mejor inglés que ruso, ¿no? Presiona para darle a comenzar y aquí podríamos continuar, nuevo juego, opciones, vamos a ver las opciones que tiene, lenguaje, controles y back. Vale, no tiene más, no tiene para ponerle pues los gráficos como nosotros queramos porque son únicos y se adaptan a la pantalla, pero está bien. Vamos a darle a New Game y vale, antes lo había probado, antes del lanzamiento, que lo tenía desde antes del lanzamiento, había probado un poco, pero claro, esto ha cambiado. Así que vamos a darle que sí y empezamos la aventura. Lo he probado dos o tres minutos como siempre pues para que, para ver que funciona y que va todo bien. ¡Ey, colega! Bueno, se están preguntando acerca de Harry. ¿Harry la rata? ¿Quieres decir Harry la rata? Bueno, me va a pegar. Nos están enseñando a combatir. ¡Maldición, mutante! Me acabas de tirar mi cerveza. Vale, básicamente, igual no os interesa tanto lo que viene siendo el combate... Lo que es el combate sí, pero lo que nos están diciendo no, pero bueno, estás terminado. ¡Ojete! Bueno, nos defendemos con la X y con la Y pues sacamos el otro brazuco. Viene alguien y rodamos el B. Vale, volvemos a rodar y le tenemos que andar pegando. Así que nos defendemos. A ver si en una de estas la acabamos pillando. Vale, lo hemos esquivado tres veces, así que ahora mata al enemigo. Los enemigos son bloqueados con la espada. Rompe el bloqueo con el tercer brazo. Así que le daremos con la Y. ¿Vale? Mantienes RB. Vale, para sacar el tercer brazo es del RB. O del ratón, pues el derecho. Correcto, pues venga, sacamos el brazo y le rompemos la guardia. ¿Vale? Ya está. Y con... Vale, 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 vale. Y le reventamos con la X. Pues está muy guapo, tíos. Guau, chavales, es que mola mucho la animación del juego. Mola mucho todo. Vienen por mí, así que casi que me piro. Tengo que pegarle. Ataca al enemigo con el tercer brazo antes de que pueda bloquear. Vale, pues voy a atacarle con el tercer brazo rápido. Y cuando están bajos en bioenergía, tu tercer brazo... Ah, cargo ahí. Recargo energía de ahí. Mientras les doy. Blue flashing indicates you are going to be attacked. O sea que voy a ser atacado. Entonces, puedo, puedo frenarles. En el momento... Vale, podemos hacer como una especie de parry. Con el Y. ¡Oh, tío! Vale, con el Y es como una especie de parry justo antes de que me ataque. Fenomenal. Pues ya sabemos más o menos todo, ¿no? Tenemos un contador de tres. Y tenemos que hacer eso justo antes de que nos peguen. Con tres enemigos. ¡Oh, yeah! Me encanta esto, nenes. Me encanta esto, nenes. ¡Me encanta esto, nenes! Ahora lo que hay que conseguir es matarlos. No esta vez. ¡A por él! Y ahora... Hacemos así con la Y y nos los cargamos a todos de a una. Tío. Está lleno, vale. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar uno de los segmentos. ¿Cómo se utiliza uno de los segmentos? Con RB. Así. Para adelante. Así para adelante. Y así para adelante. Vale, pues de puta madre. Tíos. Está muy guapo este título, ¿eh? Ahora, ¿quién es la rata? ¿Dónde está la rata eso? ¿Dónde está la rata? Está en esa dirección. Está apuntando hacia ella. Vale, pues vamos a ver. Ratita. ¿Dónde te has escondido? Aquí está la ratita. ¿Dónde estás, rata? ¿Dónde está la rata? Dino cuatro patas. Me acaba de pillar por la espalda. ¡Qué desgraciado! ¡Al hoyo! Me dicen que me llevan al hoyo. ¡Pua! Mola mucho este juego. Muy frenético y muy técnico. Un juego muy técnico a la hora de jugar. Que da muchas posibilidades. Vale, para atacar en cualquier dirección. Pues mantengo el brazo. Y puedo girarlo. Puedo girarlo para donde me dé la gana. Como si fuera Asterix. O más bien Obelix. Bueno, Asterix también hacía eso. ¿Ya estamos? Vale, perfecto. Pues se mueve con la otra ruletita. Con la ruleta de derecha. Que es la que le da para la perspectiva. Para el fondo no en muchos juegos. ¡Mierda! Vamos a por la rata. ¡Pum! ¡Chaval! Vas a sufrir. ¡Mis espadas! Ah, esto es dinero que me han dado, ¿no? ¡Mis espadas! ¡Perfecto! Las echaba de menos. Espadas. Tres espadas de acero. Y para usar la del X. Y para el Counter-Attack. Como ya habíamos aprendido del Y. ¡Continuamos! Pues vale, perfecto. ¡Cojonuten! ¡Cojonuten! Y no tenemos toda la vida. Pero no me habían quitado vida, yo creo. A ver qué andan diciendo. Es un cazador ordinario. Jefe. Nada. No pasa nada. Él estará muerto. No te creas esos rumores. ¡Maldición! ¿Cómo ha salido? Y se pira. El tío cacas. Bueno, pues me gusta mucho hacerle parry. Eso sirve para curarse. Vale, perfecto. Y podemos curarnos tirando hacia abajo del botoncito de la cruceta. Pues cojonuten. Mejor se apalcanuten, como se suele decir. Pues nada. Podemos trepar por las paredes. Buah, esto tiene un mogollón de posibilidades, ¿eh? ¡Madre mía! Ahí pillaste, ahí lo llevas, chaval. ¡Dios! Le echo la parada a dos a la vez, ¿eh? El dinerico me lo dan igual, ¿no? No tengo que ir detrás de ellos. Vale, creo que sí. 50 pavines, chavalín. ¡Jonathan! Estoy dentro. ¿Jonathan? ¿Jonathan es la rata? ¡Ay, qué hijo de puta! Me ha pegado, ¿eh? ¡Ven aquí, mamón! ¡Hostia! Me ha dado duro, ¿eh? Aquí te matan enseguida. Me he curado porque acabo de coger eso hace poquito. Pero veo yo que me matan, ¿eh? Como no espavile. No va a ser un juego fácil. ¡Uy, cómo mola el diseño de las jaulas estas y todo eso, eh! De las... Coño, ya me habéis entendido. RB. Lo pillo. ¡Oh, tío! ¿Estás muerto, eh? 50 pavines. Pues nada, chavales, que podéis suscribiros. Joder, suscribíos. Dadle al botoncito, que no cuesta nada. ¿Aiden? ¿Me oyes? Puedo irte, Jonathan. Estoy bien. Ah, Jonathan es el compañero. Ya casi tenemos a la rata. No estoy lejos. Vale, perfecto. Vamos por la rata. Me está molestando el pelo. No sé por qué, tíos. Vamos por la rata. ¿Me matarán? Espero que no. Vamos, ven aquí. Dios. Muérete, cerda. Hostia, ¿qué pasa? No, no. Rata de los huevos. Ven aquí. Tieso. Tieso. A ver, pulsa RB. Pues no me deja. No sé por qué, eh. Pues no sé hacerlo. No me acuerdo ahora cómo se gastaban los poderes esos, eh. Eso va a ser un problema. Me van a matar. Jonathan, necesito ayuda para desbloquear esta puerta. Te llamaré cuando esté. Vaya, pues entonces tengo que tirar para el otro lado. No hay otra forma. A ver. Joder, pero yo quiero coger esto. ¿No lo coges? Pues el muy mendrugo no lo coge, eh. Ah, vale, le tengo que dar rápido. Espera, espera. Acércate. Toma. Me ha pegado. Me ha pegado. Me ha pegado. Y me han matado, chavales. ¿Qué os parece? Así te matan de nada. No, no te pueden dar muchas veces. Vale, correcto. Pues venga, no pasa nada. Venga, vamos a tirar para adelante. Es primera partida, es lo que tiene esto. Vamos a darle un regalito a este. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado, Manuel? Hostia, que es que voy sin vida. Voy sin vida. Voy sin vida, tíos. Solo me quedaba para aguantar un golpe. Y estoy medio muerto. Este juego no se anda con hostias, eh. Y esta pedra... Este pedra lo puedo romper. Por lo visto, no. A ver si me dan suministros aquí, eh. Porque si no, voy a pasarlo muy mal. Estoy a toque. Estoy a toque. 100 pavos, vale. Me dan dinero. Pero... ¡Toma! Muerte desde la altura, chaval. Muerte el polvo. Me van a matar otra vez, eh. ¿Alguna idea? ¿Jonathan? Parece que hay una cerradura magnética. Voy a intentar romper el Power Cluster. Bueno, pues estoy intentando mirar a ver si podemos abrir esto. Usa el escáner. Tenemos un escáner para el Power Cluster. ¡Míralo! Rueda cuando se pone de color rojo. Rueda cuando se pone de color rojo. ¡Ay, me encanta! Me encanta, me encanta, tíos. Me encanta. Y por lo menos me puedo curar un poquito. Madre de Dios. A ver si puedo darle... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh, yeah! Me encanta, me encanta como se defiende aquí el paisa este, eh. Vamos a utilizar el escáner. A ver si hay alguna cosita por aquí. Está muy guapo. Está muy guapo el juego, eh. Jonathan, ¿estás ahí? Vale, la puerta ya está abierta. Tengo que dar la vuelta. Gracias. Bueno, podré bajar por aquí. Porque lo he visto. Vaya. No hay nada. No hay ninguna pared oculta. No hay ninguna cosita buena. Está bastante guapo, eh. Está bastante guapo. Vamos. Dame más cosas. ¿Más vida? ¿Qué es eso? Cyber Heart Element. Un elemento de Cyber Corazón. Colecciona tres para tener incrementada la vida en un 25%. Me encanta. Es que me encanta el juego este. Me encanta. Dale ahí. Dale ahí con la chiflitina. Muchachos. Mola mucho. Mola mucho. Mola mucho. Me revientan. Me revientan. Tío, ya era hora de que me dieran un poquito de vida. Chaval. Tenemos dos zonas. Yo no sé por dónde voy por aquí, eh. Ah, ya me acuerdo cómo se hace lo de los poderes del brazo. Genial. Vamos a ver si sale este. ¿Se da la vuelta? Date la vuelta, amigo. Te voy a echar por la espalda. No puedo. No, 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 no. Dios mío, amigo. Corre, corre. Corre, caballito. Dios mío. Vas a pillar. Vas a pillar. Hasta luego. Cocodrilo. Vola mucho. Venga. Dame otro poquito de vida. 100 pavines. Tenemos 530 ya, eh. No está mal. Ya me imaginaba yo que un lado no era para ir, sino para recolectar. Pero también hay que arriesgar un poco el culo a veces. Tenemos otra cosita ahí para coger. Y a ver qué nos dan. Vida. Pasta. Más pasta. Correcto. Es hacia la derecha. O sea que para coger eso estaba a la izquierda. Me encanta. Está de puta madre esto, eh. Y qué pretensión tiene esto. Bueno. Está bien. Porque igual no podíamos llegar de otra forma. Está muy guapo. Y es muy ágil el juego. Es complicado, eh. O parece complicadito. Por lo menos para empezar. Guay. Y es que el arte que tiene es brutal. Me encanta el diseño, eh. Ok. Y así nos lo presentan. They always run. They always run porque ellos siempre corren cada vez que me ven. ¿Cómo no me van a tener miedo? Con tres brazos que tengo. Hermosos. Ahora la cuestión es. ¿Cómo coño? ¿Cómo coño avanzo? Me muero. Me muero. No puede ser. ¿Por qué me muero? A ver. Que no me he fijado. Que igual le han dado un botoncito y tengo que bajar el puente. Vamos. Vamos. Desgraciado. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Qué hijo de... Y ahora a ver cómo llego. Coge impulso. Coge impulso. Coge impulso. Coge impulso. Coge impulso. Hay que pillar impulso. Aquí hay inercia, eh. Coge impulso. Coge impulso. Hola, chaval. Que se me va de las manos. Se te va de las manos, pavo Pilla por ahí Pilla, cógelo Cógelo, amigo Me machacó Me machacó Me machacó ¿Pero por qué te vas? Solo estamos jugando No le gusta, no le gusta palmar Si yo lo entiendo ¡Fuera! Vamos ahí Hostia, esto ha sido difícil ¿Qué habrá aquí? Parece que hay como un ascensor ¿No? No me digas si podía haber llegado Pues igual si, igual no No lo sé No sé Si habría algo escondido por ahí O si puedo llegar aún No tengo ni idea Pero vemos bastante en todo Con un solo camino obligado Prácticamente Buah, mola mucho ¡Chavales! Vamos a partir unos culos Por ahí Me encanta como se lanzan Las animaciones son bestiales ¡Dios! ¡Dios! No llega No llega No Tío Todavía no me he acostumbrado muy bien No me he acostumbrado muy bien A ciertos movimientos Y ciertas cosas No me he hecho a ciertos movimientos Tío Qué desastre Vamos, es que el juego tiene cierto reto Parece que no Parece más fácil Pero hostias Está muy guapo A ver tú ¡Tarambanas! Madre mía Y ahora Tiene puntitos de control Porque tiene cierta dificultad Mira, tío Va pedrólogo Mola mucho No tan rápido Tres brazos Madre mía Otra vez me tienen que pegar Me tenéis jartito Jartito me tenéis Vamos a tirar hacia la izquierda Que parece ser que es un camino como escondido Bueno, sí Bueno, sí Escondidas las hostias que van a dar Están bien escondidas Subid si tenéis huevos Subid si tenéis huevos Cien pavos Toma Toma Vale, genial Hemos conseguido acabar con otro mierder Lo único que se ha quedado ahí Ven y lucha Pero si te estoy Te tengo que ir a buscar Te tengo que ir a buscar, amigo Te tengo que ir a buscar Ven y lucha Me dices Como si yo no quisiera Qué guapo Vamos a ver Igual eso es barranco, eh A ver, date la vuelta para acá Ven aquí Saluda Ven aquí Saluda Esos de las pistolas Me tienen hasta el nardo, eh Vale, tío ¿Tú lo has querido? Ea Tenemos un poquito más de vida Vale Vamos solucionando un poco El temita este De la vida ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver Dónde hay Un bichillo de estos Vamos a darle otra vez Al escáner Vamos a darle otra vez Y ¿Dónde termina? Aquí Ya está abierto, ¿no? Así me gusta Uy, como mola esto Es que me encantan las animaciones Son buenísimas Chavales Suscribíos Leches Que gratis Y eso Vale Alguien debe tener una llave Para poder Abrir esto Así que voy a tener que ir Buscando A quien reventar Madre, madre Lo que pasa es que esto se va a poner feo, eh Menos mal Que tenía los puños De De Samurai, eh Fuera Amigos No me queda tanta vida Así que me voy a rellenar Otra vez Y vamos a ver Donde podemos Donde podemos ir Aquí Vale No podemos hacer nada Si me tiro por aquí Estoy donde antes Eh Bien Bien, bien Por si acaso No sé que me haya dejado algo ¿Sabéis, no? ¡Lánzate! Y Ven aquí Ven aquí, cariño Estos no se saben defender No pueden Madre mía Madre mía, que cagada Me equivoqué de botón otra vez Es que Tiene su rollo el juego, eh Tiene su rollato Su rollo un rato Tiene su rollaco A ver si me dan un poco más de vida Pero es que esto ha sido Una cagada bastante grande Bueno, consigo bastante dinerito No sé Digo yo que luego podré comprar mejoras En cuanto acabemos el nivel, ¿no? Me quiero imaginar A ver No sé que me haya dejado nada Por ahí No No hay más camino Este es Pues venga Vamos a darlo todo, muchachos Que somos ahí el turbo Fisting fucker de tres brazos Ahora me dispararán desde aquí Me tocará ir saltando como gacela Espero que no Porque Buah Todo este parkour Como mola, eh Vale, pilla las escaleras Desde el otro lado Casi mejor Sí Y me gusta como se acerca la cámara De hecho, se ve Que no se le ven costuras Ni nada al juego Se ve muy brutal Se ve muy brutal Steam pack Pouch O pouch O como se diga Steam pack slot Ah, mira Ya podría guardar dos En vez de una De vida Aunque las tengo vacías Hay que coger bastante impulso, eh Aquí salto milimétrico Y tal Así que ojo, eh Ellos lo torturaron Y mataron Mataron a otro hombre Tres brazos Estas ratas van a pagar por ello Otro de la family, tío Espera un segundo Estoy buscando la señal De este cuerpo Inspeccionalo Quizá podamos encontrar Algo Relativo a lo que ha ocurrido Vamos a ver Es el jefe Black Marshal Se llamaba Ahora vendrá mi amigo Y los liquidará a todos Ok Y no nos rendiremos Creedme Él quiere que suframos todos Jefe Y parece que no se lo toman en serio Y lo reventaron Pero no lo dispararon Hostias Pues sí Le volaron la cabeza Y lo pusieron aquí O sea que eso de torturar Lo torturaron antes Porque luego Vale, está bien Déjame un segundo ¿Ves algo? Pues parece que Bueno Parece que Hay un dispositivo Bastante caro Por cierto Es uno como los de Gigapolis Y que hace Pues es un visor De cazadores Un visor Hunter Conéctalo a tu escáner Y localizarás Un par de ratas Rápidamente Bueno Oh yeah L Cuando quieres criminales Cuando buscas criminales O sea que es que Además También veo los criminales Pues Cojónute A ver Pero que es lo que pasa Activa el escáner Con Bobby Joe Ok Sí Ya me voy acercando Un poquito más Venga Le damos ahí Y mandamos las coordenadas Para teletransporte O sea Acabamos con ellos Los identificamos A los criminales Y mandamos las coordenadas Para teletransporte Vale Me parece guay Entonces ¿Cómo lo hago? Tendré que saltar Sobre alguno de estos Y reventarlos Sin que me vea Para por lo menos Quitarme uno del medio Y luego acabar con Bobby Joe Hijo de puta Tío Toma Quita Amigo Tengo la llave Bobby Joe Y ahora tenemos que utilizar El escáner ¿O cómo va? Ok Como mola Tío El DNA Ha sido identificado Y está mandando Al criminal Y muero yo Por hacer eso También Coño Pero me tenéis que avisar Que el rayo ese Que sube para arriba Bueno Porque no puede subir Para abajo Vaya tontería Vamos a pasar Madre que me hizo Claro Troncos No tiene sentido Vale Tengo la llave Y otro tieso Vamos Bobby Bobito Vale Ahora es cuando Utilizamos el escáner Pero con precaución Ok Es que no tenía yo Conocimiento de esto Vaya reventada Pues muy chulo Se llevan el cuerpo Perfecto Y me dan recompensas 500 pavines Porque aturar a los malos Habrá que escanear Ah no Está abierto Guapísimo el juego El juego merece Bastante la pena Y si lo ha hecho Solo una persona Puta máquina Así os lo digo Hay que salir de aquí Rápido Perfecto Ese está ya Hecho Tenemos que escaparnos Vale Vale Ya tenemos la salida Por aquí Vamos Pero tenemos la llave Eso es lo que ocurre Segunda pieza De tres Oh yeah Me está molando Pero esto huele a jefe Ya Bien bien ¿Qué haces aquí? Pequeño hombrecito De tres brazos Bueno bueno Pues Me quiere reventar Pagarás por eso Tal 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 Pagarás por esto El pequeño gusano Quiere hacerme Bueno Tragar el polvo Y todo eso Pero no va a poder Porque tenemos un enemigo Hostias A ver como lo podemos hacer No Tío Lanza mierda Ostras Por no decir otra cosa Conciencia Alala 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 Que ostión me ha dado Pero donde vas Hay que darle duro Me da con el rabo Inconsciente Vale 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 Inconsciente Dale caña Dale caña Dios Como me gusta esto Se despertó Vale guay Genial Fantástico Casi me fríe las pelotas Me mata El juego Mola Mola pila No tío Me muero Inconsciente Dale 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 rápido Vamos a ver rápido Que hijo de puta Me va a matar Me ha reventado Chavales No es tan sencillo Vamos 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 a dejarle tonto Y nos curamos Mientras Vamos Vamos a dejarle tonto Cuidadito Vamos Dale duro Y apártate Que me pega Venga Podemos con él Ya está dominado Vamos 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 a dejarle muñeco Vamos 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 Y que se recupera Vamos Vamos Que ya te tengo Vaya Falta oportunidad Me cago en 10 Bueno De momento Vamos bien Vamos 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 Sube Que se recupera Y me pega No No ha sido mucho No ha sido mucho Solo me ha rozado Es un cabrito Ahora es más rápido Pero bueno Pero bueno Lo dejaremos sin cuestión Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vamos Vamos Ya está Ya está Venga Revientalo Que se recupera Toma Me ha gustado muchísimo Muchísimo Vamos por este Vamos por él Lo tenemos cerquita Cuando el Rex está divirtiéndose Tal 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 Bueno pues Que le va a arrancar el cuerpo Si 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 Jefe Me parece a mi Que Eso Ahí detrás Corre 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 Ya te pillaré Porque siempre corren Es lo que se pregunta Aquí nuestro colega Porque siempre corren Buah Bárbaro A ver si lo engancho Tengo que ir por él Tengo que atraparlo O sea que esta Parte Es de velocidad Y no fallar A ver si lo engancho Ven aquí Bonico No 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 Toma ya Ahí te tengo ¿Qué dices? Se ha escapado Corre Cógelo Ya casi te tengo Maldito desgraciado Pero esto está hecho Para que no Para que no pueda cogerlo Yo creo Mira Se había parado ahí El cabronazo Es que no 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 Está hecho Para que no Para que no llegue Por él Aunque bueno Igual En el último momento No tengo claro Marcan exactamente Desde donde Podrías Saltar más Venga 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 Ostras Y me tengo que pegar Con él Porque ya no se puede Ya no puede Correr Y huir Más Para capturar La rata viva Vale Tienes que acabar Con su conciencia Y del RB Espero acordarme bien Porque no sé Si veo que al final La voy a matar Hostia Pero que Que dices Tío Hijo de Perra Chaval Claro Es que voy a acabar Con él Antes que Dejarle inconsciente Vale Debería Inconsciente Así A ver hijo Es que me va a matar Como no le he metado Un poco Tengo que pararle Tengo que pararle Lo que pasa es que Ah Los azules Los rojos no Los rojos no Tío Es que me mata El rojo es bastante Más rápido Me sale caro A ver A ver A ver si más o menos Sé cómo dejarlo inconsciente Porque quiero No quiero matarlo Pero va a ser complicado Pero va a ser complicado Si es que nada más empezar Toma Para que vuelvas Toma Tortajico Vamos Pesado Toma Tortazo Bueno Voy a poder con él Bueno Sí Voy a poder dejarle inconsciente Yo creo Toma Para que vuelvas Ahí se me fue Alá ¿Y ahora qué? ¿Eh? Me lo llevo Vale Me muevo bastante lento Sí Normal Claro Pero me lo puedo ¿Y el escáner? ¿Puedo hacerle un escáner? Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Venga Me lo llevo vivo Pero lo he dejado muñeco Bueno Inconsciente Pero no muerto Tengo la rata Venga tío Que estamos llegando Ah mierda ¿Qué dices? Que la he cagado Chavales Bueno pues Vamos a dejarlo por aquí Os lo dejo así Si queréis que siga la cosa Os está resultando muy interesante Os mola mucho Ya sabéis Edito para arriba Chavales Que malón Y se pone muy contento Y muy loco Y nada más Que eso que es gratis Todos los nuevos Así que abajo Botón de suscripción Que no da calambre Y es todo bueno Chicos Ha molado mucho Este juego me está encantando Me está encantando Es muy bueno Está muy guapo Está muy divertido Me gusta Os lo recomiendo Encarecidamente Así que nada chicos Pues eso Ya sabéis Os podéis hacer miembros También ahí abajo Eso no es gratis Pero la verdad es que Os lo agradezco mucho A todos los miembros Que estáis en el canal Tenemos sorteos De vez en cuando Haremos uno Si no lo hemos hecho ya Que hace tiempo Que no hago un sorteillo Para vosotros Y nada más chicos A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao Chao Gente Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina